Bueno, bienvenidas y bienvenidos a otro espacio de Desde Abajo Televisión. Bienvenidas y bienvenidas y bienvenidas y bienvenidas. Bienvenidas y bienvenidas y bienvenidas y bienvenidas y bienvenidas. ¿Qué tal Colombia? Bogotá. Pues maravilloso, no me esperaba una sociedad tan dinámica. Berenice, nos trajo un tema interesante que además abrió mucha polémica. Amor y monogamia. ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué nos contaste sobre Amor y monogamia? Sí, bueno, es un tema pues bastantísimo trillado. Trillado aparentemente, pero también tiene ciertos sesgos, aristas que probablemente aún no sean tan, tan trilladas. Y bueno, quise explorar un poquito esas otras vertientes. Realmente el concepto como tal, pues es difícil decir algo. Ya muchos, pues muchas autoras en el mismo evento bordearon muchos de esos temas. Pero bueno, uno de ellos es más bien las historias concretas, ¿no? Las historias concretas y yo quise abordar un poquito esa temática, historia concreta de alguna que otra pareja que yo he conocido a través de lecturas. Entonces me interesó mostrar, bueno, cómo se dan las relaciones amorosas en una pareja, por ejemplo, de escritores. Cuando la escritura es tan absorbente, es tan demandante para un individuo, no es fácil compartir una vida en común o lo que se llama de pareja en esas condiciones. Entonces quise, me interesó mucho una crónica que leí hace mucho sobre dos escritores catalanes que emigraron a México. Entonces, por ser mi país, tal vez por eso me tocó, me tocó de cerca, me impactó su historia. Cómo reconstruir una vida, pues que ha sido cortada, ¿no? Cortada en sus raíces. Por mi contacto con la filosofía mexicana, al estar permanentemente leyendo a los emigrados, a los exiliados españoles en México de los años cuarentas. Entonces, pues eso me impactó, ¿no? Cómo reconstruyen su vida y cómo ellos se conocen justo en el momento del exilio, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial en el 39 y cómo van construyendo su pareja. Entonces, cómo día a día van decidiendo juntos armar esa vida que es un poco extraña para, pues me imagino, para un escritor asumir que se tiene esa compañía tan cercana y permanente. Nos hablaste también de Cortázar. Sí. Hablaste de Cortázar, de lo especial que era esa pareja, pero luego cómo ciertos elementos hacen que esa pareja también no continúe. Precisamente como un contraste con Ana Muría y con Agustí Bartra, porque parecieran ser los opuestos. La pareja Julio Cortázar y Ana Bernardes cortan su relación, mientras que la pareja de Muría Bartra la continúan incluso hasta la muerte. Entonces, pareciera que la primera pareja, la de los escritores catalanes, digamos que seguirían ese amor que se llama hasta la muerte. Sin embargo, me interesó ver que no era tal, sino que ellos fueron tomando esa decisión de irla construyendo día a día. Y en el caso de Cortázar y Aurora, bueno, pues es una pareja que después de 20 años, que también es larga la relación, sin embargo, deciden terminarla. Lo que a mí me llamó la atención es que deciden terminarla no por las razones clásicas que luego se ha argumentado. Falta de amor, falta de pasión, falta de sexo o falta de incomunicación. Luego se argumenta, es que algo falló, es que falló, no se comunicaban ya. O algo falló, ya no había sexo. O algo falló, ya no había pasión. Y no. Entonces eso es lo que me interesaba de esa pareja, que no es nada falló. No es que algo haya fallado. Pero simplemente hay momentos en las personas en que deciden cambiar de identidad. Parte de ese cambio de su identidad es cambiar también de su pareja. Entonces Cortázar se abrió un camino que coincide justo en el momento en que decide involucrarse un poco más como activista político. Cosa que nunca había hecho en su vida. Él era más bien un intelectual muy al estilo de, como se le llama la torre, el intelectual de torre de marfil. Casi era así. Entonces en los sesentas decide tomar un rumbo que él mismo le parecía novedoso en su persona. Al mismo tiempo es cuando surge la otra relación con Carol. Entonces eso me pareció interesante contrastar las dos parejas. ¿Por qué te interesa esta idea del amor y la monogamia en escritores, en parejas de escritores? Sí, bueno, por lo que decía al principio, me parece tan demandante y absorbente escribir, especialmente literatura. Yo siempre me he preguntado qué pasa en esas parejas que en esos espacios deciden llevar vida cotidiana en una misma casa. A mí me parece una situación casi imposible, pero se da. Se da y parece que en unas muy bien se logra una continuidad, mientras que en otras pareciera que no, que se necesita un poquito de esa incertidumbre o de esa soledad, tal vez, que a algunos artistas se les hace importante. ¿Se ha ocupado la filosofía mexicana, digamos que es tu área de especialidad sobre lo que has escrito, estudiado? ¿Se ha ocupado del tema del amor, por ejemplo? No, no lo creo. La filosofía como tal, los escritores de ensayos filosóficos como tal, no mucho. Más bien los poetas han tratado el tema y pues hay ensayo literario y, por ejemplo, las personas recuerdan mucho al papá de Ramón Chirao, que Ramón Chirao es un filósofo todavía activo, ya bastante grande, pero sigue activo de los exiliados españoles. Se habla, por ejemplo, de su padre que también era filósofo, Joaquín Chirao. Joaquín Chirao tiene un escrito sobre el amor, por ejemplo, y hasta donde recorre mi memoria es de lo poco que se ha hablado. Entonces no es muy recurrente en la literatura filosófica, en el ensayo filosófico creo que no. ¿Y el tema de la familia? La familia sí, yo creo que un poquito más, pero del lado de los estudios sociales, más sociales, desde ese lado es tal vez más recurrente, pero del lado de la filosofía se puede decir más hacia el lado académico, no suele ser un tema visitado, se deja más para los estudios sociales. Berenice, tú como estudiosa de la filosofía mexicana, has publicado con nosotros este libro, que se llama Capitalismo y Otredad, es bozo introductorio a la obra de Roger Bartra. Te lo pregunté hace rato antes de comenzar la entrevista, ¿por qué Roger Bartra? ¿Por qué te llamó la atención Roger Bartra para profundizar en estudios y escribir este libro del cual queremos que nos hables un poco también? Sí, bueno, te decía también hace rato, por muchas razones, puedo mencionar una de ellas, que ahorita recuerdo tal vez mis primeros contactos con Roger Bartra, ha sido a través de la jaula de la melancolía. La jaula de la melancolía es uno de los primeros textos de Roger Bartra, y es un texto que a mí me capturó porque él hace un estudio de la nacionalidad mexicana, o más bien una especie de acercamiento, encriptamiento, de los estudios sobre la nacionalidad mexicana. Resulta que en los años 50 del siglo pasado, del siglo XX, era muy común entre los filósofos, de hecho se puede decir que era la filosofía dominante en México, estos estudios sobre la nacionalidad, y a este grupo, incluso hubo un grupo llamado, muy famoso, llamado el Hiperión. El Hiperión estaba formado por filósofos que se preocuparon, muchos de ellos existencialistas, que se ocuparon de eso que llamaban el ser del mexicano, y bueno, Roger Bartra lo que se da cuenta es que hay una beta en los estudios sobre la nacionalidad, que de alguna manera son, se puede decir, cohesionadores, y de alguna manera legitiman, o pueden legitimar, un estado como fue el mexicano. En los años 50 el nacionalismo mexicano era muy fuerte, de hecho, no se permitía la entrada a otras expresiones provenientes de otras expresiones culturales. Tal vez nunca antes, nunca antes, ni nunca después, en México se vivió un periodo de tanto nacionalismo. Todo lo que fuera extranjero era mal visto, entonces la filosofía existencialista mexicana era muy dominante en ese momento. Lo que hace Roger Bartra en La Jaula de la Melancolía es precisamente mostrar que estos estudios de los filósofos mexicanos, aunque tenían diferencias entre ellos, había como una especie de aura, aura que compartían todos ellos, y decide precisamente mostrar esos puntos de contacto, esos vasos comunicantes entre esos filósofos, e hizo La Jaula de la Melancolía, que es uno de sus primeros libros. Tú dices aquí una cosa que es muy bonita, pero también es, digamos, fuerte, ¿no? Utilizas un símil para hablar de este libro, como de la tesis central, ¿no? Dices que si el capitalismo fuera un árbol, la otredad sería la luz, el agua, el calor, los nutrientes que hacen posible que sus hojas reverdezcan. ¿Cómo es esto? Sí. Bueno, es una de las tesis de uno de los libros de Bartra, de hecho. No es un poco, no es tanto mía, se puede decir. Tal vez el pequeño símil que yo quise usar, sí. Pero, de hecho, y es una de las razones por las cuales este autor me capturó, es que normalmente se dice que si el capitalismo puede, bueno, seguir avanzando y de manera tan global como lo vemos ahora, es porque ha destruido identidades. Y en contraste a este también destruido la otredad, a veces se dice la otredad no occidental. Sin embargo, lo que hace Bartra, este filósofo mexicano, es justamente mostrar que pareciera más bien que hay dos caras, que los procesos de identidad pueden correr paralelos a también procesos de otredad. Entonces, no habría propiamente una alternativa que oponer si nos vamos del lado de la otredad. No habría mucho dentro de la identidad, y precisamente ese es el estudio de la jaula de la melancolía, como la identidad no nos sirvió mucho para abrirnos brecha en el capitalismo global. Al contrario, la identidad mexicana nos encriptó, nos encerró, y eso fue un caldo de cultivo muy importante para que se desarrollara el capitalismo global, al menos en México, no sé, en otras partes. Y del otro lado, las otredades. Cada vez que se acerca alguna estudiosa a lo que se llama otredad, se encuentra más bien con un vacío. Otro de los estudios que este autor ha analizado durante décadas es, por ejemplo, el mito del salvaje. El mito del salvaje es un mito que surgió en Europa y prácticamente recorre milenios en su historia. Y lo que se muestra con este mito no es tanto la otredad, sino una especie de identidad que se quiso fraguar la sociedad europea de sí misma. A veces se ha dicho que la sociedad europea, cuando se encontró con otros continentes o con otras culturas, ahí es donde ellos se formaron una idea de la otredad y a esa otredad la tildo de salvaje. Lo que dice Bartra, dice no, no es así. En realidad la sociedad europea desde mucho antes fue fraguando su identidad precisamente con esa supuesta otredad que era el salvaje. En realidad el salvaje es parte integral de la cultura europea. Esa es otra de las tres. Bartra siendo mexicana, tú siendo mexicana, ¿Por qué un libro como estos, cuáles serían, ya nos has contado muchas cosas interesantes, pero cómo resumirías tú lo que un libro como estos le aporta a Latinoamérica? Por ejemplo, a la gente de Colombia, que este es un libro que está aquí en Colombia, digamos, y en otros países cercanos a Colombia. ¿Por qué debiera interesarles un libro como Capitalismo y Otredad, que digamos hace un estudio introductorio de la obra de Bartra? Sí, yo creo que sí. Además, por supuesto, es un libro muy dentro de lo que es México, la cultura mexicana, porque bueno, el filósofo es mexicano, todos sus referentes son mexicanos, pero pienso que sí hay una lectura que se puede hacer desde otros países, especialmente Latinoamérica, empezando porque una de las preocupaciones de este autor es la democracia, y me parece que los países latinoamericanos hemos tenido una relación bastante tensa con la democracia. Por un lado, se le ha tildado como democracia burguesa, así, sin analizar otros posibles contenidos, y por otro lado, se le ha denestado, pero también se le ha ensalzado, entonces no es fácil la relación que hemos tenido, que hemos entablado con la democracia. Por otro lado, este autor no está tan lejos de la problemática, por ejemplo, sudamericana, porque de hecho pasó parte de su vida en Venezuela, y en Venezuela aprendió una cosa que él pensaba, que hasta ese momento pensaba y después vio que en realidad estaba un poco equivocado, porque viviendo en México, en los años 60, se vivía una situación de autoritarismo muy fuerte. Cuando llega a Venezuela, y él pensaba que esa situación de autoritarismo pareciera que es la tónica de todos los países sudamericanos, cuando llega a Venezuela en los años 60, a finales de los 60, él se da cuenta que en Venezuela sí existían ciertas pautas democráticas, entonces eso le hizo pensar que nuestros países no estaban condenados al autoritarismo simplemente por ser países con esa historia colonial, etc., sino que sí se podía dar en un país como Venezuela, y por eso, y de ahí que se preguntó, ¿y no será eso posible en México? Por supuesto, ahorita la situación parece estar, ya no después lo sabemos a finales, de lo que sucedió a los finales de los 60, pero eso le abrió camino para pensar que, sobre todo en su país, en México, si se podían dar algunas condiciones, por ejemplo, para una cultura de representación, una cultura de partidos, que un poquito fuese abriendo, más los espacios de participación. Al observar a Venezuela se dio cuenta de que tal vez sí era posible. Entonces, bueno, siempre ha estado en esa línea preocupándose por esos problemas. Ok, un placer tenerte en Bogotá, bueno, en Colombia, en Bogotá específicamente, y hablando de estos temas, ¿no?, que para nosotros, como editorial independiente, es muy importante traer la voz, traer el pensamiento de gente como tú, de gente como Bartra, que, digamos, son aportes para también mirarnos a nosotras, a nosotros mismos en nuestros países. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, por permitirnos publicar tu libro, y esperamos que mucha gente, bueno, como tú dices, empiece a mirar a este autor, que estamos seguros, digamos, va a hacer grandes aportes al pensamiento, digamos, también desarrollado en Latinoamérica y en el país. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!